Hola, soy Neus y os voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada. Yo estaba en mi casa súper tranquila y mi madre me manda a comprar. Llego al mercadona, lo cojo todo y voy a la cola. Diez minutos estuve esperando. Había un señor que se quería llevar media tienda. Y luego me doy cuenta de que se me había olvidado el pan. Voy a por el pan, vuelvo a la cola, diez minutos más y veo que se me ha olvidado el monedero. Llego a casa y mi madre me pregunta y la compra y le digo se me ha olvidado el dinero. Vuelvo al supermercado otros diez minutos y veo que el pan está roto. Cojo otro pan, vuelvo al supermercado diez minutos y cuando vuelvo a casa mi madre no estaba. La espero y cuando llega estaba llorando. Y dice que había tardado mucho y me castiga, me castiga. Jope, si es que yo solo quería hacer la compra.